¡Todo listo ya! Bienvenidos, buena noche. Aquí iniciamos, Luis Malas, Ciudad de Nueva York. ¡Todo listo ya! ¡Bienvenidos! ¡Es un recuerdo que nunca se olvida! ¡Bienvenidos! ¡Que nos tenemos bienvenidos! Aquí está para ti, un sonido que ha traspasado todas las fronteras musicales. Por su ritmo y sabor. Hoy vas a ser testigo de un concepto impresionante. Que ha hecho bailar a todos los Estados Unidos de Norteamérica. Norteamérica, Pensilvania, Pilaviria, Connecticut, Stone Island, Chicago, New Jersey, Long Island y todo Nueva York. Manhattan, Brooklyn y el Bronx. Y hoy en día también llegando a México. Sonido Concert Los hermanos AK, Juan y Esteban, te presentan su sonido Concert. Ay amor, ¿por qué te alejas? Corazón, ¿por qué me dejas? Desde Queens, Nueva York. Sonido Concert Sonido Concert Trabajando en equipo para poder ofrecerte lo mejor de lo mejor. Las rolas de Juanito en New York. El apoyo total de Esteban y por supuesto, el trabajo del staff técnico. Todo esto conforman un gran equipo, que con trabajo, dedicación y esfuerzo, logran lo inimaginable. Aquí está la muestra. Sonido Concert Sonido Concert Agárrense fuerte, porque aquí comienza el sabor impresionante de New York. Sonido Concert Bienvenido Vamos a abrir pista. Iniciamos a partir de este momento con el sabor de Nueva York. Vamos a empezar a bailar. Queremos esta noche saludar a la banda inalcanzable. Puro inalcanzable del sabor, papá, que eso nos acompaña. Esta noche, famosos del barrio, estrellotas del éxito. La pinche cuatro que nos acompaña. Vamos a empezar a bailar. Y nos acompaña, ¿saben qué? La sangre son idea. Báilale, papá. Vámonos. Fílmale, Marquitos. Marcos. Marcos. Centipo. Marcos. 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 Renuco. Fíl pode. Marcos. Con la música. Enrocho de sabor. Marcos. Inculta. Iniciamos con el sabor de Nueva York. La Rula de Juanito. El Cebotas. Báilale Botas. Mi madrina, Manny Ortiz. Narcos. Y Somos Lobo. Esta noche De la libertad somos Hoy en eso estamos Gran familia representamos Ese pinche corona Para el pollo Lingo, tello, ese chon Verde y el rapero, gran familia mexicana Hasta morir Toda la 27 street Ese Casper El chalet Para un mexicano El perigo, toda la maldita mugre Que se la rifa, controla San Isidro, Huildo Tepec Leicul Barrio La Colonia Libertad Gran familia mexicana, maldita mugre New Brunswick, 27 street Ese violín, la familia Atlixco, Puebla Hoy con quien Las hermanas Castillo Baila el lechero Que nos acompaña la chelondrina Ajá Un ángel de barana a la serpiente El gollo que llevo Con la música En mi mente Baila el lechero Que nos acompaña la chelondrina La familia mexicana hasta la muerte San Isidro, Huildo Tepec Para el jefe de jefe Sardinha Casper, Violín, Rufles, Huili Liber Chalalu Ese Caguamo y Algey Amiguito Chaluma, amiguito De norte a sur Este oeste Inalcanzable del sabor Siempre presentes De duela quien la duela La mera crema innata de Nueva York Mi chamaco Giovanni Familia Aga David Ortega Ese Solar Ese Silva Sonido Mr. Changas El inalcanzable Ulises DJ Nando Ese Lonova El chino Ike Boy Ese doctor de todos los que me faltaron Y Don Sánchez el chiquito Erena el coro perrón Puebla el calzón Puebla el calzón Puebla el calzón Inquieto Vázquez Marquitos Marcos en vivo Filmalen Buscados y perseguidos En México y todos los Estados Unidos La raza 86 Club Inbarrio de corazón Shaggy Chucky Shaggy Chucky Shaggy Chucky El amor Shaggy Stan Que toca aquí Cafetero Ese es un niño joker Un payaso Nago travieso Pagana Chido Los que me faltaron La raza Y los homies El van a estufo Con los que faltaron Hoy con quien Con los hermanos Aca A cabrón Raulito Vergara Báilale maulito Con sabor Todos desechados La maldita mugre Mugre y más mugre Colonia Tlamapa San Isidro Cuéllatepec Ese chico Moni Chocorrol Monejo Vale Cácer Violín Una pinche mugre Una pinche mugre Una pinche mugre Una pinche mugre Pérea La llegó el señor Alejandro Aviles Echolos Toda la banda de Guatemala El Chapin Báilale carnal Alzo De lado a lado La madrina Y sus hijados han llegado Alex Cielo La famosa Brie Lili Estefanía Alexa La hermosa Daisy Luna Y la Olguis La sin y puros hijados La famosa Artly Zamora Y la Chiquis Con sabor Báilale Peñita La hermosa Peñita Mi madrina La hermosa Angie Angie Báilale Angie Salud para la cuadro Sonido Macombo DJ Marek Concer El corazón entristecido Báilale Las cumbia de Bonito Nueva York Las cumbias de Bonito Nueva York Eso Solo venimos por una sola razón Apoyar el sonido con su de corazón Toda la mugre Aluno 8,7 Laher,7 Todos los cholos de Brox 1,6,7 1,5,2 2,3 La familia Mexicana Grande Con su madrazo perrot Y en dos Salen Ahora más que estamos La maldita mugre Con los cholos del menos Ese chivo El mal jefe de jefes Queens La familia mexicana Sonido twist Un pinche leo ¿A que si? Damas y caballeros Hasta aquí nada más Queremos enredar